La siguiente conferencia corre a cargo del profesor titular el doctor Francisco Javier Andreu Pintado. Estudió Historia en la Universidad de Zaragoza. Después ha completado su formación en Coimbra, Oxford, Munit y Heidelberg, donde ha sido becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Desde 2011 es profesor titular de Historia Antigua, habiendo ejercido en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, y desde 2014 en el Departamento de Historia de la Universidad de Navarra, de cuya Facultad de Filosofía y Letras es, desde 2018, vicedecano de alumnos y coordinador de diploma en arqueología, y desde 2021 también vicedecano de investigación y posgrado. Es además tutor de Historia en la UNED de Tudela y en la de Pamplona. Trabaja sobre inscripciones latinas, élites y poblamiento romano. Actualmente es el director científico de un plan de investigación del Gobierno de Aragón y de la Fundación Un Castillo, en la ciudad romana de Los Bañales. Desde 2017 es el responsable de la coordinación junto con el Ayuntamiento de Eslava y Cederna Garalur de los actos de celebración del centenario del descubrimiento de la ciudad romana de Santa Cris de Eslava en Navarra. Y a continuación va a impartir la conferencia que lleva por título Epigrafía latina y humanidades digitales algunas reflexiones. Muchas gracias, profesor Andreu, cuando quiera. Muy buenas tardes a todos y quiero empezar felicitando a la organización de Artium, en concreto a Beatriz Ramos y a José Ángel Méndez por esta iniciativa en la que llevan años trabajando, también por la iniciativa de este Congreso y porque a la vista del programa y de la intención que tienen de alojarlo digitalmente, pues bueno, desde luego se va a convertir sin duda en un gran repositorio de material sobre un tema, pues bueno, como el de las humanidades digitales, creciente en el interés investigador y que nos obliga, pues bueno, siempre a tener recursos que puedan ser útiles e inspiradores. Con la felicitación va también la gratitud por que hayan considerado, bueno, pues que una ponencia mía podía ilustrar al público de este Congreso y también porque, bueno, quiero agradecer que me haya dado la oportunidad la preparación de esta ponencia que me han encargado de reflexionar sobre la creciente relación entre la epigrafía latina, en particular la epigrafía latina de época romana y las humanidades digitales. La estructura de la charla va a ser aparentemente sencilla aunque va a tener bastante contenido. Básicamente voy a trazar una evolución de la investigación en epigrafía y de la ciencia de las inscripciones desde su origen a finales del XIX hasta el momento en el que en torno a los años 90 del siglo XX irrumpe en escena las bases de datos y la denominada epigrafía digital y al cambio, sobre todo me centraré en eso último, que se ha producido desde comienzos del siglo XXI con la irrupción de la epigrafía virtual o de la epigrafía 3D. En una segunda parte de la charla, aunque habrá guiños que se vayan intercalando, presentaré algunos proyectos concretos en los que hemos podido modestamente contribuir a esa implementación de la epigrafía 3D y me centraré especialmente, como veían en la diapositiva inicial, en hablar del proyecto Valete Villatores, financiado por Creative Europe, por la división creativa de la Unión Europea, que lideramos desde la Universidad de Navarra en estos últimos dos años y que se cerrará en apenas unos meses, a mediados de junio de este mismo año. En definitiva, el objetivo primordial es ilustrar la evolución de la ciencia de las inscripciones y cómo también esa evolución ha ido dando entrada a esos soportes digitales. Para empezar esa historia de la ciencia de las inscripciones, quiero hacer un guiño a la historia de la historiografía de una inscripción conocida quizá para algunos de los que estén siguiendo esta conferencia, que es la inscripción del Mausoleo de los Atilios en Zaragoza, no muy lejos de la ciudad romana de los Bañales. Es una inscripción sensacional por el estado de la conservación de la gran fachada funeraria de que el monumento gozó, porque además nos ilustra la ascripción a la tribu quirina de los varones Cayo Atilio y Lucio Atilio en ella citados y porque además fue dedicada por Atilia Festa, una de esas potentísima efémina de la élite romana, probablemente en los inicios del siglo II después de Cristo, lo que nos justifica también que algunas décadas antes se habría producido la transformación de esa ciudad al estatuto municipal latino de época Flavia, que es lo que va implícito en la ascripción a la tribu quirina. Este monumento, que se puede ver en un estado parecido al de la imagen en la actualidad, fue dibujado por primera vez en el siglo XVI, nada menos que por el cronista del reino de Aragón, Jerónimo Zurita, en un manuscrito que ven en pantalla. El manuscrito y el dibujo se hicieron muy populares porque pasaron al Códex Valentinus, que fue una de las carpetas de esqueda epigráficas, de fichas epigráficas que resultaron ser de cabecera, en quienes articularon a finales del siglo XIX, fundamentalmente Monsen y para España, Gibner, el corpus inscriptionum latinaro. De Zurita, la inscripción pasó también a Juan Bautista Lavaña, un viajero portugués que conoció a través de las obras de Zurita la existencia de ese monumento que visitaría y dibujaría en 1610 y fue la autoritas tan potente, tan notable de Zurita y de Lavaña, aunque en particular sobre todo de Zurita y de la inclusión de ese dibujo en el Códex Valentinus, la que hizo que cuando se compuso el fascículo 2, dedicado a las inscripciones hispaniae latinae del corpus inscripcionum latinarum, Gibner optó por diseñar una praefatio, una sección específica del repertorio, no hablando de ninguna ciudad romana, podía haber utilizado Segia, que para la época ya se daba por reducida a Egea de los Caballeros, o podía haber utilizado Los Bañales, que era un yacimiento que, aunque no se había comenzado a excavar, ya estaba un poco en la erudición desde el Renacimiento, pero sin embargo eligió Sádava como epicentro de esa concentración de inscripciones, lo que demostraba el gran peso que la uctoritas de Zurita había tenido para que Sádava fuera la protagonista de una sección específica a propósito del distrito de Cáesar Augusta en las inscripciones que se recogían en el volumen 2 del corpus inscripcionum latinae. Después de todas esas esquedae, hoy en día, gracias al sensacional trabajo de Pablo Serrano para el Museo Virtual de Los Bañales, el monumento está también constatado gráficamente, pero no a la manera como lo dibujaron muy meritoriamente Zurita o La Baña, sino a través de un escaneado de una digitalización en 3D que vuelca además en el Museo Virtual de Los Bañales. Tienen ahí el enlace, bueno, pues todas las anotaciones de toda la información, que es muchísima desde el punto de vista iconográfico y desde el punto de vista textual, que el monumento en sí puede dar. De esto volveré a hablar más adelante. De esa digitalización que se hizo para el Museo Virtual de Los Bañales, se han generado suficientes materiales de mediación. Uno del que nos sentimos especialmente satisfechos es ese vídeo que encontrarán ustedes en el canal de Los Bañales en YouTube, que además está asociado a un código QR que hemos colocado al pie del monumento en las afueras de ese municipio de Sádava, en Zaragoza, y que permite al visitante acudir a partir de la digitalización del QR al enlace de YouTube, ver cómo era el monumento en el siglo II d.C. y ver también cuál era el entorno. Esto ya nos da una pista sobre en qué medida la digitalización 3D de inscripciones romanas sirve para muchas cosas que después señalaré, pero sirve de manera muy especial para diseñar elementos de mediación que democraticen, que hagan más atractivo el patrimonio arqueológico y, en cierta medida, dentro del patrimonio arqueológico, uno que es más difícil de hacer inteligible, como es el patrimonio epigráfico. En cierta medida, esa evolución del tratamiento que hemos visto de una inscripción en el caso concreto del monumento de los atilios resume muy bien la esencia misma de la historia de la investigación en epigrafía romana. Del siglo XIX a los inicios del siglo XX, los eruditos se preocupaban fundamentalmente por los textos, pero había también algunos eruditos especialmente innovadores que, cuando transmitían el texto, tenemos ahí varios ejemplos que están explicados en la leyenda de la diapositiva, aportaban también dibujos del soporte epigráfico, a veces más o menos imaginativos, o a veces como en esas inscripciones dibujadas por Nicasio Landa en un manuscrito enviado a una de las grandes instituciones que recopiló inscripciones, también luego al servicio del proyecto del CIL, que es la Academia de la Historia, a veces, como decía, con notable exactitud. Esos dibujos, en cierta medida, se anticipaban al que fue el gran centro de la atención, de la investigación epigráfica en Europa desde los años 80 del siglo XX, que fue el soporte epigráfico. Hubo toda una corriente en epigrafía con Jacques Bonneville y otros que empezaron a conceder importancia no sólo al texto, que había sido el centro de atención de los primeros epigrafistas, que fundamentalmente eran lingüistas, sino al estudio del soporte, al estudio de la inscripción como monumento, con un formato y con unas características concretas. Una buena prueba de ello es el libro que tienen a la izquierda, Mestiere de Epigrafista, de Iván de Estefano Manchela, publicado en la serie Quasar, vinculada a la Universidad de la Sapienza, donde había páginas específicas que explicaban cómo había que fotografiar una inscripción para obtener de ella la mayor cantidad de información posible desde el punto de vista del soporte, desde el punto de vista monumental. Prácticamente, este texto de Estefano Manchela, que seguimos utilizando profusamente los epigrafistas, necesita, nunca mejor dicho, un ayornamento. No es necesario el Mestiere de Epigrafista que él describía con tanta atención a la fotografía, sino que lo que hace falta es añadir un apellido a ese epigrafista, un adjetivo, que es el de Mestiere de Epigrafista Digital, en la necesidad de establecer estrategias a partir de las cuales obtener en 3D y en formato digital la mayor cantidad de información posible de una inscripción. Ese protagonismo del soporte, de hecho, fue incentivando progresivamente, desde mediados y finales de los años 90, la presencia en los bancos de datos digitales que surgieron, como antes dije, en los años 90 del siglo XX, de las imágenes. Inicialmente, los primeros bancos de datos eran exclusivamente repertorios de textos, porque era mucho más sencillo procesar exclusivamente información escrita que también imágenes, pero progresivamente, pongo ahí una ficha de una inscripción también de los bañales de un castillo, según obra en el repositorio de Hispania Epigráfica Online, progresivamente, como decía, se fue haciendo un esfuerzo por presentar fotografías. Si la inscripción no se conservaba, como hace aquí el banco de datos de epigrafía cristiana de Bari, ofreciendo al menos la ordinatio tal como la habían transmitido, pues, inscripciones latinae de la época cristiana en Roma, o incluso, en ocasiones, incorporando, aunque fueran pequeñas inscripciones, las fotografías, porque acabó por imponerse la idea de que un monumento epigráfico es precisamente eso, y junto al texto hay un elemento material, de materialidad, de soporte, de caracterización monumental, que para el epigrafista y para el historiador que trabaja con fuentes epigráficas es necesario también tener presente. Ese aporte de material gráfico ha sido uno de los rasgos que más ha cambiado en los bancos de datos de epigrafía, van a ir apareciendo, ya lo han hecho aquí algunos, junto con otros dos elementos que me parece importante subrayar, y que quienes hemos visto cómo han ido cambiando esos bancos de datos lo hemos celebrado de manera muy evidente. Un cambio ha sido el de la interrelación, cada vez es más frecuente que las bases de datos estén interconectadas, y que la ficha que uno encuentra en un banco de datos digital permita acceder a una imagen de la inscripción, pero a su vez que nos permita conectar con bases de datos, e incluso, como se ve en este caso, en la reciente epigráfica romana auspiciada por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés, muy vinculado también a la edición de la célebre revista en papel anepigráfica, donde, como ven, a propósito también de una inscripción de los bañales, aparece un hipervínculo a una red que todos estamos acostumbrados a utilizar para socializar los resultados de nuestra investigación, aunque sea con la Academia, que es Academia Edu, que al final se ha convertido en un repositorio que todos utilizamos. Junto a esa conectividad con otras redes de difusión de información, desde que se creó por parte de la Asociación Internacional de Epigrafía Griega y Latina, la red EAGLE, o el proyecto EAGLE y la red europeana, se han ido articulando redes de colaboración entre distintos bancos de datos epigráficos y realmente se ha configurado un espacio real, digital, de colaboración entre epigrafistas, vamos a llamarlos digitales, luego utilizaremos el adjetivo de virtuales. Con todo, además de la entrada de la imagen, de la interconectividad con otras bases de datos o con otros soportes de documentos relacionados con la inscripción en cuestión y a esa puesta a disposición de todos en red de la información epigráfica, el gran cambio en la investigación sobre epigrafía romana y en el estudio de los materiales epigráficos se ha producido a nuestro juicio a partir de la irrupción en escena de la epigrafía 3D, a partir del momento en el que nos hemos empezado como epigrafistas y fue pionero en ello el Departamento de Clásicas de la Universidad de Florida, a partir de la web digital epigrafía, el proceso por el cual empezamos los epigrafistas a acercarnos a las inscripciones empleando la tecnología tridimensional, inicialmente el láser escáner, posteriormente la fotogrametría digital, de la misma manera que se había o se estaba haciendo ya para otros materiales de la antigüedad, fundamentalmente materiales arqueológicos. Todo comenzó con la digitalización de calcos y posteriormente con la digitalización, tienen ahí por ejemplo de la piedra roseta o de algunas inscripciones icónicas. Esa tendencia que se abrió a comienzos del siglo XXI en pocos años con una velocidad extraordinaria ha quedado completamente consolidada y consolidada con todos esos elementos que normalmente son el termómetro para juzgar la institucionalización de una disciplina. Existen manuales específicos sobre epigrafía digital, como no puede ser de otra manera publicados en acceso abierto, como el que tienen a la izquierda, publicado por el Instituto Oriental de Investigación Epigráfica de la Universidad de Chicago. Es cierto que más volcado a la epigrafía de las civilizaciones del Próximo Oriente, pero los procedimientos de autopsia y de autopsia digital son comunes a los de la epigrafía de época romana o de época griega clásica. Revistas como Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, del grupo Elsevier, uno de los grupos de referencia en publicaciones sobre antigüedad y sobre muchas otras áreas, también del mundo sanitario y del mundo biomédico. También se han publicado interesantes reflexiones sectoriales sobre la epigrafía en el contexto de la transformación de las ciencias sociales y algunos volúmenes, destaco esos dos, separados apenas diez años, el de Alison Bave sobre Roma no fue digitalizada en un día, que es un extraordinario estudio de la aplicación de la epigrafía y de los modelos 3D al estudio de la Roma antigua, con especial atención a las inscripciones y muy recientemente ese libro coordinado por Isabel Velázquez y David Espinosa de la Universidad Complutense sobre la epigrafía en la era digital. Cada vez en libros específicos sobre humanidades clásicas digitales, las experiencias que se han ido desarrollando en materia de digitalización de inscripciones se van haciendo un hueco mayor. Un elemento que en cierta medida ha contribuido también a esto ha sido la creación de comunidades de colaboración entre epigrafistas acostumbrados al trabajo con bancos de datos digitales y también con repositorios de epigrafía 3D, de epigrafía virtual. Por ejemplo, les recomiendo que descubran la web de Epigrafi Info, que en la sección de workshop y en la sección de proyectos tiene una larga lista de proyectos que han incorporado diseños de epigrafía 3D. Lo mismo también la que fue pionera en materia de bancos de datos digitales de epigrafía, la Epigraphic Database de Heidelberg, auspiciada desde la Academia Alemana de las Ciencias y desde la Universidad de Heidelberg, ofrece también en algunos de los enlaces, en concreto en la sección de partners, enlaces a muchos de los proyectos constantemente en Génesis y también en Activa Transformación, que han incorporado esos lazos entre la epigrafía digital, ofrecer bancos motores de búsqueda, y la epigrafía 3D, que permiten una interacción más adecuada, más interactiva, valga la redundancia, con el soporte epigráfico. Un buen ejemplo, todos estos enlaces, la presentación está subida a Slideshare y pueden ustedes buscarla en el Slideshare de quien les habla y pueden después trastear en cada uno de los enlaces. Un buen ejemplo es el repertorio de inscripciones de Sicilia, en el que desde hace varios años trabaja con una hipervinculación de datos geográficos, fotográficos y textuales, el profesor Jonathan Prack y su equipo de la Universidad de Oxford. Lógicamente, en ese proceso, en esa evolución de la ciencia epigráfica, la irrupción del láser scanner y de la fotogrametría digital ha sido un revulsivo, a nuestro juicio, absolutamente extraordinario. Nosotros, en los proyectos de los Bañales de un Castillo y de Santa Cris de Slava, empezamos a utilizar esa herramienta, no fuimos ni mucho menos los primeros, luego diré a quien corresponde ese honor, al menos en España, en torno al año 2014, digitalizando, en contextos y situaciones en las que debíamos asumir, sobre todo Pablo e Iker, retos diferentes, tanto material epigráfico como material arqueológico de la comarca de las Cinco Villas. Eso ha ido generando una cierta mainstream que nos permite hoy mirar, casi con cierta nostalgia, esos tres hitos que la investigación epigráfica ha tenido y que veíamos un poco a propósito del caso del mausoleo de los Atilios de Sádava. Una fase en el siglo XIX en la que lo fundamental era tesaurizar las inscripciones y sus textos, otra fase en el siglo XX en la que lo fundamental era hacer buenas fotos y una fase en el siglo XXI en la que lo esencial es tener buenas digitalizaciones en 3D de las inscripciones. El resultado de ese trabajo de alinear estos proyectos con esta entrada del láser escáner y de la fotogrametría digital fue la constitución en 2015 del Museo Virtual de los Bañales, uno de los grandes repositorios de material epigráfico que tenemos en España. Es verdad que progresivamente han ido surgiendo muchos museos virtuales. Actualmente el de los Bañales ocupa el puesto 42 en el top 100 de museos arqueológicos que hay en el ámbito mundial a partir del portal Sketchfab y desde 2017 la constitución también con ocasión del centenario del descubrimiento de la primera noticia investigadora sobre la ciudad romana de Santa Crist de Eslava del Museo Virtual no solo epigráfico ven que hay también destacados materiales arqueológicos de esta ciudad romana en el corazón de la Navarra Media en la comarca de Sangüesa. El Museo Virtual de Santa Crist de Eslava ocupa todavía un discreto puesto 105 en el top de museos virtuales entre otras cosas porque tiene menos modelos y es un proyecto que todavía es relativamente joven. Una cosa que hemos constatado es que también en la digitalización de material arqueológico y en la socialización de ese material arqueológico el tiempo la duración de los proyectos debe ser larga para que sedimenten los resultados de los mismos. Esa filosofía de ofrecer grandes repositorios de inscripciones al servicio del estudiante y del investigador en epigrafía romana la hemos replicado o la estamos replicando recientemente en el proyecto Valete Villatores del que hablé anteriormente que es un proyecto financiado por la Unión Europea coordinado desde la Universidad de Navarra pero también con las universidades de Coimbra Burdeos y la Sapienza de Roma como aliadas también con un socio audiovisual la empresa Cloud Creative que se dedica a la elaboración de audiovisuales con un socio en el mundo del 3D que es la sociedad Traelium y con dos socios digamos institucionales uno del Museo Nacional Romano que tiene uno de los lapidarios más completos de Europa y otro el municipio de Idaña en Portugal que tiene en su haber uno de los grandes lapidarios también de la península ibérica con un objetivo muy claro acercar a la sociedad las inscripciones romanas en tanto que medio de comunicación en el mundo antiguo y hacerlo porque será el objetivo y es el objetivo de la convocatoria de Europa Creativa a través de lazos entre el mundo académico el mundo de la difusión y las empresas y los sectores 3D y audiovisuales de ahí esa alianza no ese partenariado entre distintas empresas y universidades al que antes aludió entre los productos de ese macro proyecto está y está ya disponible este museo virtual que va a recoger inscripciones desde Portugal España Francia e Italia está también una serie audiovisual llamada Valete Viatores de cuatro capítulos concebida como un viaje desde Portugal a Roma de una estudiante del diploma en arqueología que ofrecemos en la Universidad de Navarra que en un aula en una clase de epigrafía de instituciones romanas descubre la grandeza de las inscripciones y emprende un viaje desde los confines occidentales del imperio a la capital para descubrir el poder histórico y evocador de las inscripciones les recomiendo que vean el tráiler que está disponible en mi canal de Youtube y que tienen también enlazado y habrá naturalmente también un libro donde contemos el making of de todo este proyecto que verá la luz a comienzos del curso próximo en la editorial de la Universidad de Coimbra en las prensas de la Universidad de Coimbra que como ya dije es una de las socias como además es filosofía de la convocatoria de Europa Creativa todo este material tanto del repositorio como la serie audiovisual como el libro y como el que quizá hablaré de él al final se ha convertido en la pieza estrella de este proyecto que es un videojuego de temática epigráfica estará en acceso abierto para todos los que queráis descubrir el trabajo que hemos hecho y apasionaros también que es el objetivo del proyecto con las inscripciones modestamente el proyecto ha tenido ya por así decirlo algunos efectos por ejemplo la base de datos Petrae auspiciada por el Instituto Ausonius de la Universidad de Burdeos que es una de estas bases de datos al estilo de la de Heidelberg o la de Klaus Slavi o la de Hispania epigráfica que veíamos antes ha sido la primera en complementar las fotografías que ofrecía en sus fichas con embebidos de los modelos 3D para que el lector o que consulta esa base de datos tenga una interacción más directa con la inscripción a través de los visores que hemos generado para el proyecto de Europa Creativa esto lógicamente lo que ilustra y lo sabíamos por nuestro trabajo en el Museo Virtual de los Bañales y más recientemente en el de Santa Cruz es la gran posibilidad de información que ofrece Sketchfab como soporte de modelos 3D las posibilidades que ofrecen también esos modelos embebidos cuando uno quiere con fines didácticos de divulgación o incluso de investigación ordenar los repertorios con una categorización más o menos articulada como hicimos con el Museo Virtual Epigráfico en este caso de Santa Cruz de Eslava replicando ahora concede o corresponde dar el honor a quien fue el primero replicando el proyecto Epigrafía 3D que desarrolló Emanuel Ramírez de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria al abrigo de un proyecto FECIT con dos de las mejores colecciones de inscripciones romanas que tenemos en nuestro país la del Museo Arqueológico Nacional en Madrid y la del Museo Nacional de Arte Romano en Mérida esas inscripciones de hecho del Museo Nacional de Arte Romano antes citábamos que Petrae se había animado a hacerlo con algunas de las inscripciones del repertorio del Museo de Aquitania que es otro de los que va a estar digitalizado en el repositorio del proyecto Valete Viatores bueno pues esas inscripciones del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida fueron incorporadas han sido recientemente incorporadas por el profesor Antonio Alvar de la Universidad de Alcalá de Henares a esta nueva página de información epigráfica sobre Hispania Romana y la ESEP que está vinculada a Augusta Emérida donde se cruzan las fichas tradicionales con las fichas en 3D y con la georreferenciación en ese contexto de un más difícil todavía siempre muy grato al que estamos asistiendo constantemente en la investigación sobre epigrafía y en la entrada de la epigrafía virtual o epigrafía 3D en este auge de las humanidades digitales en la última parte de la charla voy a reflexionar a mi juicio sobre qué ha aportado ese uso de los modelos 3D de la epigrafía virtual a la epigrafía como ciencia haciéndolo sobre todo a partir de nuestra experiencia tanto en los museos virtuales de los Bañales y de Santa Cris de Eslava como en el proyecto en curso Valete Viatores lo primero el uso de modelos 3D nos ha permitido lo voy a entretenerme en los ejemplos que están perfectamente descritos en la leyenda de las inscripciones nos ha permitido llegar a ver lo que el ojo no ve descubrir líneas que tocando en un modo de autopsia tradicional intuíamos que estaban pero no podíamos asegurarlo y que sin embargo el uso de modelos 3D de alta definición ha acabado por revelar tienen ahí un caso de una inscripción procedente de los Bañales y otro especialmente satisfactorio porque ayudó a la lectura del campo epigráfico de la mayor de las Cúpae que tenemos en Hispania un sepulcro en forma de medio tonel que mide casi 2 metros 30 que está en la necrópolis de los Bañales donde el cognomen del dedicante este sempronius que aparece inequívocamente en esta parte no dañada de la inscripción estaba muy dañada y en el que una digitalización en alta resolución combinada con una autopsia tradicional nos dio la clave de cuál era su cognomen probablemente verosímilmente paramicio es un cognomen griego que además no estaba atestiguado en la península ibérica el uso también de los modelos 3D aplicando filtros cromáticos muy sencillos de los que ofrece cualquier sistema operativo convencional nos ha permitido leer inscripciones muy meteorizadas y muy dañadas los filtros lo único que hacen es ir a partir de sombras resaltando distintos puntos que nos interesa porque hay lagunas o porque la inscripción está más dañada siguiendo un protocolo que aplicamos por primera vez junto sobre esa inscripción que ven en pantalla procedente de una vila en el extremo occidental del actual término municipal de Castiliscar en Zaragoza muy cerquita también de los bañales un protocolo en el que el modelo 3D se trató con una serie de filtros con distintas variantes que nos sirvió para experimentar cuáles podían ser mejores y que acabó por demostrar que hoy en día el epigrafista ante estas inscripciones dañadas tiene que generar un flujo de trabajo que parta de la autopsia tradicional que ven en la parte superior de la imagen a la autopsia del modelo 3D en el ordenador y a la nueva autopsia al modo tradicional pero teniendo presente todos esos filtros cromáticos del modelo 3D algo que publicamos como protocolo y el artículo está en acceso abierto en esa revista a la que aludí anteriormente las Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage también recientemente hemos hablado de algunos de estos protocolos en el capítulo que firmamos con Pablo Serrano en el libro Epigrafing de Digital Age que hemos citado también anteriormente ese modelo además de tratamiento cromático de las inscripciones lo hemos empleado de manera recurrente ante cualquier inscripción que planteaba dudas de lectura con una autopsia de Visu y el equipo del profesor David Espinosa de la Universidad Complutense lo ha extendido notablemente y lo ha aplicado a partir del proyecto Epigráfica 3.0 que pretende leer a partir de este sistema unas inscripciones endiabladas por la peculiaridad del soporte como son las inscripciones del noroeste hispano hechas en granito con un grano muy grueso que se deteriora muy fácilmente y donde lo que el ojo no consigue ver a veces los modelos 3D sí que consiguen hacerlo también evidentemente la epigrafía 3D ha dinamizado notablemente y esto no es menos importante el campo de la mediación está claro que el uso de la epigrafía 3D de los modelos 3D ha mejorado las competencias lectoras de los epigrafistas que es en definitiva mejorar cómo nos enfrentamos a nuestro objeto de estudio pero además ha ayudado mucho en parte a la difusión de esa investigación y en parte a la mediación de esa investigación hacia la sociedad gracias a contar con modelos 3D oportunos y bien hechos de inscripciones las fotografías estas de las que nos hablaba Mancela que se incluyen en los corporaepigráficos pueden ser capturas de modelos 3D a buena resolución que podemos incluso contrastar para que eliminemos sombras o los textos aparezcan más nítidos como hemos hecho en la reciente publicación de la epigrafía romana de Santa Cris de Eslava también en los cuadernos de arqueología de la Universidad de Navarra tuvimos la ocasión de ser los primeros en sustituir una fotografía de una inscripción en una publicación que hacía de Ditio Prínquez de primera edición de la inscripción por un modelo 3D algo que fue sobradamente celebrado en redes sociales y que bueno es un mito que forma ya parte por así decirlo de la historia de la innovación en materia de investigación y de publicación de inscripciones romanas los modelos 3D permiten también una notable inmediatez podemos tener una inscripción que no sabemos muy bien cómo interpretar y en vez de estar enviando fotografías a los colegas podemos compartirles en abierto o en cerrado un texto para que interactúen con él y puedan estudiarlo con todos los detalles o una vez que el artículo ha sido aceptado para publicación socializar el modelo como hicimos con este singular altar a la victoria imperial recuperado en la parte meridional del foro de los bañales también podemos en ocasiones a partir de los modelos 3D destacar por ejemplo en grafitos sobre cerámica que siempre son más difíciles de reproducir en las fotografías de las publicaciones destacar los caracteres paleográficos del epígrafe contrastándolos en un tratamiento cromático posterior para que sean más fácilmente elegibles por quien va a leer nuestro artículo podemos también destacar inscripciones que de visu quizá no se ven muy bien a partir de fotografías en las que procedentes de modelos 3D de alta resolución somos capaces de contrastarlas para que el lector de nuestra publicación vea claramente a qué rastros en este caso se trata de marcas probablemente de cantería en un pilar axial del foro de Santa Cris de Eslava a qué inscripciones nos estamos refiriendo podemos también coser inscripciones virtualmente que a lo mejor están partidas en su proceso de reutilización o podemos incluso como verán si pinchan en su momento en este modelo de una cupa del territorio de los bañales ofrecer una recreación didáctica de cómo se incorporaría la cupa sobre ese acrepido que la elevaba del entorno circundante últimamente también hemos puesto en marcha en nuestro canal de YouTube una serie de tutoriales en epigrafía romana en los que explicamos en vídeos de YouTube inscripciones y ofrecemos pequeños visores animados que recapitulan lo que nosotros explicamos y que permiten a los estudiantes viajar a través del vídeo y con enlace también al modelo 3D en nuestros museos virtuales viajar a museos que quizá nunca van a poder visitar de manera personal algo que como se figurarán en los tiempos de los confinamientos ha sido extraordinariamente útil esa digitalización permite también como hicimos en la app explicativa del foro de los bañales ofrecer pequeños mini vídeos rotatorios que explican lo esencial de una inscripción y que pueden ser utilizados por un visitante que va al foro de los bañales y necesita entender cómo eran esas inscripciones que de momento como se guardan en un almacén no puede ver reubicadas en su contexto primario o a partir de la digitalización fíjense aquí en la serie de digitalizaciones de una estela de cabecera semicircular de un altar que han visto anteriormente funerario de la necrópolis de Santa Cris o de estas dos placas también de las necrópolis urbanas o rurales de Santa Cris podemos disponer de cruces entre las placas epigráficas los pulvinos y los monumentos que a su vez hemos digitalizado y que ese material lo podamos poner adecuadamente a disposición por ejemplo de los ilustradores como hizo aquí Iñaki Dieguez para que no tengamos que explicarles en qué museo está esta inscripción dibújala sino que sencillamente puedan casi trasladar el modelo 3D recreado en un primer tratamiento a la lámina algo que también Iñaki Dieguez hizo excepcionalmente bien porque previamente parte de esos materiales lo reconocerán aquí en estos mausoleos con pulvinos y con inscripciones reembutidas en el cuerpo de sus monumentos habíamos desarrollado en esa recreación animada de la ciudad romana y en particular de la necrópolis de la ciudad romana de Santa Cris de Eslava que hizo en 2018 Iker Ibero y que tienen en el canal de vídeos de Santa Cris termino ya que he citado a Iker Ibero hablando tenía que dejar el plato fuerte para el final de uno de esos productos estrella del proyecto Valete Viatores del proyecto de Europa creativa Valete Viatores que es ese videojuego epigráfico es un videojuego que se titulará como el proyecto por el cual o a través del cual el gamer el jugador se convierte en un escriptor en un artesano de las inscripciones que empieza su carrera en Roma y realiza un viaje de Roma a Burdigala el actual Burdeos de Burdigala a los Bañales de los Bañales a Santa Cris y de Santa Cris a Hidaña a Bella a la Quibitas y Gai Vitanorum en Portugal aprendiendo a manejar distintos soportes epigráficos relacionándose con los comitentes que le encargan determinados encargos de carácter privado o de carácter público y coincidiendo además con momentos en los que se están instalando en las ciudades por ejemplo lo ven ahí en esa captura del foro de los Bañales en las que se está ya colocando la estatua ecuestre del tercer homenaje a Tiberio que flanqueaba el acceso al pórtico occidental estaríamos en el año 31-32 después de Cristo que permiten también que el videojuego no solo sea una aproximación al arte de producir inscripciones sino también al escenario monumental y epigráfico que las ciudades tenían en el momento en el que ese escriptor trabaja eso nos ha permitido recrear una oficina lapidaria no conocemos ninguna en ninguna de las ciudades implicadas pero hay estudios sobre oficinas epigráficas que nos han permitido darles un atrecho más o menos coherente recrear también todo el proceso que va desde la elección del soporte a la acción de los serrari que se encargaban de desbastar y de articular el soporte preparándolo para recibir la inscripción a eso que en la versión española habrá dos una en castellano y otra en inglés del videojuego hemos puesto como bocetar pero que no es más que el arte de la ordinatio disponer las letras en función del espacio disponible y de las líneas guía que nos consta que los escriptores se hacían para evitar errores que aún así esos lapsus sabemos que se producían y terminar con el proceso de escritura de escultura de la inscripción utilizando unos materiales que ven ahí unas herramientas que ven ahí recreadas en el videojuego que en realidad no distan mucho de las que conocemos iconográfica o arqueológicamente que utilizaron estos escriptores del mundo romano en principio el proceso terminará por tanto con la entrega de la inscripción al comitente ven ahí que hemos recreado un cartel publicitario conocido de una de las oficinas epigráficas que conocemos la de Palermo en realidad el cartel es bilingüe pero aquí nos hemos quedado con la versión latina porque el occidente del imperio no tenía sentido más allá de zonas como por ejemplo el sur de Italia o Sicilia el uso del bilingüismo y por tanto el escriptor y el gamer avanza y obtiene condecoraciones y promociona en su consideración y puede asumir retos más destacados a medida que hace bien su trabajo completo desde la elección del soporte y la conversación con el comitente a incluso la rubricatura de la inscripción y el pintado porque sabemos que se coloreaban de las inscripciones este videojuego estará disponible a partir del mes de junio y entendemos que será también un hito más en ese cambio de paradigma hacia una epigrafía más abierta también a la sociedad pero que es un cambio de paradigma para el que en realidad necesitamos el apoyo de todos yo animaría a los que habéis tenido la paciencia de escuchar esta ponencia hasta el final bueno pues que os suscribáis a los museos virtuales de los bañales de Santa Cris y también al museo epigráfico de Valete Viatores que en los próximos semanas y días va a ir incorporando pues todo el material hasta cerca de 175 inscripciones en el que hemos estado trabajando en estos meses previos y que ahora estamos anotando para que de verdad también desde un punto de vista social la epigrafía 3D se convierta en el futuro de la investigación en epigrafía y también de la socialización de esa investigación que a todos nos apasiona por mi parte esto era todo muchísimas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia gracias 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 gracias